¡Mirco! ¡Baila, baila, baila, baila! De rodillas pidiéndome una lección ¡Vamos, Mirco! ¡Ahí va! ¡Eso, Mirco! ¡Vame ser mi quiero grabar así! Bueno, la coreografía es perfecta. Ah, ¿y qué team vas a elegir ahora? Por favor, Mirco. ¿Vas a estar en el Team Montaner, Team Soledad, Mau y Ricky o Team Lali? ¡Mau y Ricky! ¡Team Lali! ¡Lali! ¡Ahí viene Lali! ¡Lali a todo el equipo! ¡Tin, tin, tin! ¡Disciplina! ¡Disciplina! ¡Atención! ¡Buena!